4, 4, 4, 4 ¿Qué está pasando? Quiero temerte a mi lado Ven, búscame, pa' condenar un helado Suciame, qué rico tan tu pecado Para mi voz el viento mató El viento mató Y el gato quedó sordo A ganar de hoy Hacer el amor no puede pasar Tu te has despertado, algo en mi perro Se hizo contigo Esa mañana Y me ha quedado de lo que estoy esperando Arriba A la cuatro, cuatro, cuatro ¿Qué está pasando? Quiero temerte a mi lado Ven, búscame, pa' condenar un helado Suciame, qué rico tan tu pecado Dime, ¿me llamaría? ¿Cómo piensas que me volvería? Tu mentira, baby, sé sincero No vuelto, tengo volverías Hacer el amor Con pura pasión Tu touch despertó Algo en mi perro Sexo Algo en mi perro No vuelto, no vuelto No vuelto, no vuelto Cuatro, cuatro, cuatro Quiero temerte a mi lado Un café Suciame, qué rico tan tu pecado Llegamos Un café Un café Un café Un café Un café Un café ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo can't I forget your presence? ¿Habing you around just isn't so pleasant? ¿I feel no thanks forever? ¿He found out the darkness in my ears? ¿Habing you around just isn't so pleasant? ¿Habing you around just isn't so pleasant? ¿I feel no thanks forever? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!